El 24 de agosto de 1858, tras una gran tormenta, una joven de Guadamur, que venía de Toledo, apartándose del camino por necesidad, descubrió una gran fosa. La fosa contenía una gran cantidad de coronas, cadenas y cruces. Acababa de encontrar el tesoro de Guarazar. En ese momento, la historia solo acaba de comenzar. La historia del tesoro de Guarazar es una historia de codicia, de envidias y de mezquindades. Desde que apareció en la huerta de Guadamur, después fue a Toledo, después fue a Madrid y finalmente a París. Pero es una historia del cuento de la lechera muy triste. No es hasta 1940 en que el Estado español y el Estado francés, por un lado el gobierno del Mariscal Pétain, por el otro el gobierno del general Franco, Lucía se firma ese acuerdo en este año y al año siguiente, en 1941, las piezas retornan a España, concretamente a Madrid, y de ahí se trasladan al Museo Arqueológico Nacional. Después, pues un poco Guadamur quedó en el olvido. Y sí que es cierto que yo me siento muy orgulloso de este tesoro, de este descubrimiento, porque la descubridora era mi tatarabuela, en este caso, y que nosotros conservamos en nuestro corazón y en nuestra casa un trocito de este tesoro. Guarrazar había estado desde 1858 completamente abandonado, hasta que hemos comenzado en el siglo XXI, ya prácticamente en 2013, empezamos el actual proyecto de investigación en el que se están descubriendo importantes restos arqueológicos que son pertenecientes a un santuario de época visigoda. Yo había paseado con el arqueólogo en una ocasión por el yacimiento y con una tejita me puse a quitar arena y justo en la tercera o cuarta paletada, entre ese barro verdoso, apareció una pieza de... Al principio, pues me pareció un cristal transparente, de color azul, y estábamos hablando de un facilo de las coronas. Tantos años después del descubrimiento, en el mismo sitio donde pudieron haber lavado el tesoro, para nosotros fue algo providencial. El tesoro en sí es una pequeña aportación de Guadamur, y Guarrazar en concreto, a la historia española. Para nosotros es algo muy grande, porque no es solo la gran lista y tediosa lista de los reyes godos, estamos hablando de la vida diaria de muchas personas anónimas que han intervenido y siguen interviniendo en lo que es el yacimiento de Guarrazar. Guadamur tiene muchos tesoros y el más importante que tiene son las personas que viven en este pueblo. Hay una gran historia detrás que merece ser contada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!